No nos podemos olvidar de un cantante muy amigo de Los Pérez, cantante de Sonero, Salsero, Jairo Nicazade, Elena Barranquillero. Aquí parece que hubiera sido como hubiera sido ahí. Sí, claro, estuvo con la Colombia All Star. Y están en los videos esos, donde está Guarpiña, yo de Arroyo, Guarpiña, ahí aparece él. Y muy reconocido y muy respetado. Muchos de los muchachos que salieron después, los invitaron. Estuvo en Medellín, en Medellín también estuvo. Claro que sí. Y Carlos Rico, no podemos despacharlo. Por aquí pasó también Carmen Monidale, que vendría siendo la mujer del hermano de Alberto Barro. Ah, Alberto Barro. Y del Amarillito de Puerto Rico. Lo conocí, pero ya en su ocaso. Yo lo conocí en Maicao. Iba en una bicicleta, en ese de la Marillito, cantante. Claro que sí. ¿Y qué otro músico? ¿Y qué otro músico? ¿Y qué otro músico? ¿Y qué otro músico? Sí, sí. ¿Para también? ¿Para? Eh... Muy bien. Fue compadre de... de Michio Guaco. Bueno, compadre. ¿Qué otro músico así podemos mencionar? Músicos, no solamente cantantes. Por aquí pasó Cento Barro, por aquí tocó con la orquesta, por aquí pasó Muñecón, por aquí pasó al Barça, por aquí también pasó... Aquí estuvo... La hija de Nuri... La hija de Nuri... La hija de Nuri Borrasta está ahí. Sí, claro que sí. La hija de Nuri Borrasta está ahí. ¿La hija de Nuri Borrasta está ahí? ¿Conociste a Alberto Alcumontra más fácil? Sí, sí. Logré conocerlo, pero no... ¿Conociste a Agastón Vega? También... Un señor ya ha sido eso... Alcumontra... Alcumontra... Y lo mismo... Fernando Barceló. Sí. Sí. Murió en soledad muy... Murió en soledad. Es que esta historia... Es que vivirla para no poder hablar de esto. Pero yo prácticamente estoy de los últimos... ¿Cómo se llama el tenista ya viejongo? Que duró muchos años con la... Este... Rodolfo García Franco, el tigre. El tigre. Él era de Cartagena... Y fue policía... Yo lo conozco. El tigre toca piano en Cartagena. Yo lo... Ustedes lo grabé en un baile en La Porrovía. Claro que sí. El tigre. Sí. El tigre. Claro. Ahí estaba José Ruiz. Aquí también tuvo el gran... Eliseo García. Ah, el saxofonista. Claro, el saxofonista. Mucho, mucho. Es que es incontable la cantidad de muchachos que han pasado por aquí. Que prácticamente la oqueta fue una universidad. Eh... Mira, hay un trompeta que tuvo Ibarroyo que se llama... Eh... Que hoy está en Chile. Se llama... Oyaga. Rafael Oyaga. De primera línea. Vino aquí Armando Garaño. Un gran desaparecido músico trompeta. Él vino aquí sin leer nada. Hoy... Es uno de los grandes músicos... Trompeta que tiene el país. Le sigo contando a mi amigo. Ese es el club Barranquilla. Ahí tuve la oportunidad de cantar. Y ver mucha gente prestante de la ciudad. Eh... Ya no es, lógicamente. Ya aquí es un centro comercial totalmente diferente. Aquí en este club fue que ocurrió la gran anécdota de... Los Amores de Petrona. Los Amores de Petrona estaban pegados. Y la orquesta estaba tocando una o dos de la tarde un baile... Eh... Un baile privado. A una... Una familia. Y entonces, Pacho, no trajiste el tema Los Amores de Petrona. Entonces, nada. En la primera tanda. Y... No se sabía. Entonces dije, Ari, manda a buscar el disco que te lo grabe. Y me lo traes acá. En... En un... En un casecito. Llevaron la grabadora. Y ahí... Ahí mismito. En cuestiones de segundo. Sacó la... El coro. Sacó el arreglo. Y en la tercera tanda la orquesta tocó el tema Los Amores de Petrona. Era tan grande el maestro que no necesitaba ningún instrumento. Eh... Ni armónico. Ni piano, ni guitarra, ni nada. El maestro era una genialidad. Genio grande. Con el oído. Eh... O sea... Ahí mismo... Ahí mismo... Por el Pacho tenía oreja absoluta. Oreja absoluta. Cuatro 40. Este... Y... Y... Hace la orquestación en un momento en cuestiones de media hora. Ta, ta, ta. Toma tú. Toma tú. Toma tú. Y lo repitieron cuando... Cuando tocó la gente feliz. Lo repitieron como diez veces. Lo repitieron cuando estaban en Caracas. En Caracas. En la tarde le dijeron. Oiga. Para esta vaina de... De Caracas. Que tienes que hacerle algo. Claro. Noche de Caracas. Hicieron. Y el mismo. Noche de Caracas. Te lo reconochico. Ta, 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 da, da... Dale, lloreda. Ta, ta, da, 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 la, da, da... No, no. O sea... Así es como dice el amigo. Tayo con un mero grande. Grande. Noche de Caracas. Puede estar así más o menos en el mismo... En el mismo viaje como decimos nosotros acá. Hició esa canción en Caracas y vea el éxito que fue. Con una canción muy bonita. Entonces en este club tocó mucho porque está el Pacho Valor. Claro que sí. Club Barranquilla. Este era el original Club Barranquilla que quedaba en el centro. ¿Y vamos de dirección de aquí? ¿Cómo hay? Calle 37 con la 43 esquina. Calle 37 con la 43. Ahí quedaba un almacén de discos a media cuadra y se grabó en una grabadorita. Y así fue que sacaba el tema del tema. Dos de la tarde me contaba mi mamá. Bueno, Pocho, ¿qué vemos aquí? Bueno, esto que está allá era... Hoy es totalmente diferente. Ahí existió el Club Barranquilla. Yo tuve la oportunidad cuando yo estaba muy niñito, cuando empecé con la orquesta en el 82. Y canté ahí y era otra. La edificación era totalmente diferente. Club Barranquilla donde llegaba toda la crema, la gente prestante de la ciudad. Y nunca vi un vallenato. Después le pregunté a mi papá y me decía No, que eso era el vallenato en un centro. En esos tiempos no lo contrataban, sino solamente orquestas. Todo lo que decían, orquestas grandes y orquestas de gran prestigio. ¿Qué orquestas tocaron aquí? Aquí alternamos con Toño y su combo bastante. ¿El de Cartagena? El que murió hace poco. El de Cartagena, la Sonora Sensación, varias orquestas de Barranquilla. ¿Los boigos? Claro, la protesta. La protesta. Aquí fue que pasó eso. Donde ellos vinieron, estaban pegados. Y entonces, pues, como el grupo de Salsa Revelación, ustedes lo querían mostrar como algo novedoso. Y ellos se presentaron algunos sin camisa, con chaleco, con narete. Y la señora, como era toda tradicional, ella dice, oye, pues esa orquesta que está tocando ahí arriba, ¿quién es la contra? Es un puro rojo. Oye, dile que se vayan a cambiar. Eso mi papá siempre me recordaba ese equipo. Rony, ¿qué podemos decir de los barranquillas? Sí, era un club cuyos socios eran todos de la high, ¿no? Era gente prestante aquí en Barranquilla. Y entonces, aquí no se bailaban sino masurcas, folcas y valses. Y todos los motivos eran matrimonio, era una cena. Una cosa en grande, pero había muchos socios. Todos prácticamente eran vestidos de blanco. ¿Y un propietado? Sí, bien de blanco, con zapatos blancos. Me imagina, pues, increíble. Pero, así como dice Pocho, fueron metiendo ya de a poquito. Comenzaron con porros y con el mismo Pacho Galán. Comenzaron con meter porros. Yo me imagino aquí estuvo Guido Perla, porque él era clásico. Aquí estuvo Pedro Viado, que traían unos combitos. Y esos combitos les servían para... La música para el matrimonio y todas estas cosas. Entonces, sí, esto es un club grande, grande. Yo me imagino que aquí también estuvo el Atlántico y Azpán. Pero tenía otra fachada. Tenía otra fachada. La fachada era lo que conocemos aquí bastante en Barranquilla. El estilo de este club era blanco completamente, blanco. Y tenía todas esas claraboyas, tenía todos esos pedestales. Y era el estilo republicano. Bueno, lógicamente, con el tiempo, pues, toda esta gente que necesitaba también trabajar, fueron invadiendo. Cuando ve, se fue quedando obsoleto el club. Y lo alargaron, lo pusieron un poco más alto para alquilar esos recintos. Queridos amigos, este es la hermosa ciudad de Barranquilla. Estamos con Rosti Portacio Montalvo, Ocho Pérez, de la orquesta del maestro Pancho Galán. Estamos en el sitio emblemático histórico llamado La Aduana. Estamos haciendo un recorrido y recordando a las orquestas, músicos, cantantes que hicieron historia aquí en la bella ciudad de Barranquilla. Así que los invitamos a este recorrido pedagógico para que no se pierda la historia y la atención. Bienvenidos, sigamos aquí en este recorrido. Esto que estamos viendo allá es la plaza de La Aduana. Es muy cerca de la vía 40 del sitio urbano de la ciudad de Barranquilla. Es una edificación con motivo antiguo, pero que es muy elegante. También es republicano. Y también es republicano que llama la atención para cualquier visitante. Tony, ¿qué podemos decir aquí? Mira, aquí actualmente es Miguel Iriarte el que está encargado de toda esta dirección de esta abuana. Y él también está encargado de todos los archivos sobre la historia de Barranquilla. Aquí puedes encontrar tú los periódicos, los primeros heraldos, primer caribe, el primer diario de la costa. Lo consigues ahí. Te dan la entrada y te permiten que tú pases las hojas de documentos de la historia de Barranquilla. Entonces, en ese aspecto, además, acá en La Aduana, hubo un festival también de boleros. Los periódicos vinieron de todas partes, pero especialmente la gente de acá de Colombia. Entonces, bien acompañado con buena orquesta. También los motivos así del carnaval, que se va a hacer una charla sobre la historia del carnaval, la han hecho ahí. Y una cantidad de eventos que han sido muy característicos en esta época del carnaval y en las épocas culturales de Barranquilla. Concho, ¿dónde estamos? En la plaza de La Aduana, donde hay monumentos históricos, como el tren. Adiós, ¿puedes hablar más de eso? ¿Tomi? Todavía quedan rieles allá en Bocas de Ceniza. No era algo truendoso como lo fue después Santa Marta, que Santa Marta quedó como un gran proyecto y todavía sigue mandando la cuestión de los trenes. Barranquilla en eso fue muy dejada, pero entonces queda todavía algo de recuerdo de esa época, que es esta máquina. ¿Y el tren que iba de Puerto Colombia, Barranquilla? ¿No tendría algo que ver con esto? Sí, claro. Allá también queda, allá en Puerto Colombia, queda un pedazo todavía que lo dejaron ahí, y como, pero descuidado. Esto sí está bien bonito, está bien pintado. El de allá está cualquier cosa. Bueno, entonces con relación a la música, estamos viendo la vía 40. ¿Qué podemos decir aquí, Pacho? La vía 40 es el centro donde están todas las empresas. Y aquí, a tres minutos, queda la cárcel de Barranquilla. Y después, más adelante, queda el estadio Tomás Arrieta, hoy se llama el estadio Eclatería. Bueno, así estuvo la fábrica de discos tropical. También, más dentro de 10 minutos, está la fábrica de discos tropical de Emilio Fortuno. Eso, ¿sabes que va para la historia? Todavía está la casa ahí. Sí, ahí quedaron grabaciones valiosas. Ahí grabó Pacho Balón. Ahí disco tropical, ahí Wande grabó Pacho bastante en el disco tropical. Eso pasó, el disco tropical pasó a disco, el catálogo pertenece hoy a disco fuente. Después grabó hasta Antonio Kérez, este de allá de Arenal que te dije, el Camachicano también grabó ahí tropical. Sí, sí, sí. Tiene un disco, bueno. Entonces, no, el disco tropical fue la competencia de fuente. Sí. Fue la competencia de fuente y se vendía mucho porque prácticamente, aunque Cartagena siempre ha sido vanguardia en la orquesta, para que ya tenía un contrapeso con sus orquestas, todo lo de Pacho Galán, ¿no? Sí, sí. Eso incluía mucho. Sin embargo, ya al final salió ganando fuente porque hasta le compró toda la producción. ¿El catálogo? No, todo lo, digo yo las cintas. ¿El catálogo, sí? Sí. Sí, todavía sigue fuente con problemas también, pero todavía sigue fuente y ya tropical, ¿no? No, todo lo es. Sí.